Ay, viene la noche Lo más probable es que duermas Ay, viene la noche Lo más seguro es que mueras Hoy llueve martillos Lo más probable es que peguen Hoy bajo la marea Se fue llevando sus restos Ay, tortuga me dejara adentro Y dejamos y olvidamos Ay, tortuga me dejara adentro Y dejamos en este infierno Ay, viene la noche Lo más probable es que mueras Hoy la arena es testigo De tu peor enemigo Y no sabes cómo es Y no te imaginas Cómo lastimas Ay, tortuga me dejara adentro Y dejarnos y olvidarnos Ay, tortuga me dejara adentro Y dejarnos en este infierno Ay, tortuga me dejara adentro Ay, tortuga me dejara adentro Ay, tortuga me dejara adentro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.